Precisamente tenemos que enfocarnos en el Estado, tenemos que buscar tocar puertas en todos donde se nos abra la oportunidad de atraer algo para nuestra gente del campo. Hay una queja muy fuerte y es muy cierto, y yo saludo y estimo la opinión de aquí del compañero Jorge Zapata, porque hay mucha dolencia en el pueblo de México, y más también en los poblanos, porque no han fluido los apoyos como debiera de ser. La cuarta transformación como que no ha estado a la altura de las circunstancias, de la humildad de nuestra gente, por la que apostó. Pero bien es cierto, compañeros, que...